He compensado que tu buen trabajo vas a estar compensando y que esto te da una moral aún más fuerte y pienso que es una inyección importante para nosotros para seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. ¿Piensas que estáis en el mejor momento de la temporada? Sí, pienso que estamos en un muy buen momento. El equipo está haciendo cosas muy bien y la verdad que estamos en muy buena racha y pienso que todos los indicios son positivos y que tenemos que seguir en esta racha. Sabemos que no hemos conseguido nada y este equipo es un equipo ganador, un equipo campeón y un campeón no se detiene hasta que no cumple su objetivo. Nosotros hasta ahora no hemos cumplido ningún objetivo nuestro y vamos a pelear por él. Hasta ahora era el Valladolid que tenía menos presión a la hora de jugar los partidos que el Centro de Vigo no ha cambiado la situación. ¿Crees que puede aceptar el equipo? No, nosotros tenemos que hacer lo mismo como hemos hecho hasta ahora. Yo siempre digo a mis jugadores que tú puedes ganar o ganar en pasar o perder partido pero siendo tú. Yo quiero que mi equipo salga al campo y que hace todo esto que nos ha caracterizado hasta ahora como un equipo agresivo, un equipo que quiere tener el balón, que sabe en cada momento cómo tiene que jugar y hacer cosas bien y esto nos ha llevado a las victorias. Que no debemos de preocuparnos del resultado sino simplemente de hacer bien las cosas y que siendo Valladolid siempre nosotros quiero que seamos Valladolid ganando o perdiendo, que seamos nosotros porque así sabremos por qué hemos hecho cosas bien o por qué hemos hecho cosas mal.